Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Angélica Rodríguez y soy la dramaturga y directora de la obra de teatro Volcano que se estrena este sábado 4 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, así que vengo por acá para invitarles a que se sumen a este gran estreno nacional. Esta obra es una producción completamente mendocina, texto puesta en escena, actrices, todo el equipo técnico que trabaja en la obra también está compuesto por profesionales de primer nivel de la provincia. Estamos muy contentas porque, bueno, Volcano es una obra que narra el encuentro entre una abuela, una madre y una hija. Este encuentro se produce a través de la visita sorpresiva de la hija a la casa de la madre y de la abuela y esta situación inesperada va a provocar que aparezcan en escena y en el relato y en la acción una serie de recuerdos y secretos familiares que detonan esta relación. Es como muy interesante lo que pasa porque a medida que va avanzando la obra se van develando las contradicciones que existen entre los personajes y cómo estos vínculos que a veces parecen ser incuestionables en verdad están llenos de preguntas, interrogantes, miedos, dolores, amores, amores no dichos. Secretos familiares, secretos de familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Casares, yo soy actriz, en este caso personifico a la abuela. Y a mí lo que me gusta de este drama generacional que ha escrito Laura y que nos dirige es las relaciones, los vínculos que se establecen entre esa abuela, esa madre y esa hija, donde yo creo que ella ha podido captar la esencia de esos personajes en su generación. En el caso de la abuela, que a mí me hace recordar a mi mamá, eran mujeres muy endurecidas por la vida, por una vida dura, valga la redundancia, donde había que endurecerse para sobrevivir. Entonces también eran mujeres que les cuesta demostrar el afecto, que tienen esas relaciones con las hijas mujeres en particular, de amor, pero que también son amores dolorosos y que también a ellas las deben haber criado como mujeres que eran menos valoradas que el varón y que, bueno, eran un poco apartadas del afecto materno, digamos. Y cómo estos vínculos de la abuela con la madre, que no es el mismo que el de la abuela con la nieta, porque se van como ablandando y entendiendo, estos personajes van como representando o en cierta manera diciendo y mostrando las filosofías de las tres épocas generacionales, ¿no? Esa abuela endurecida, esa madre que quiere liberarse y que cree como en una libertad mayor, cierta liberación sexual, y esta hija ya más feminista y esta nieta más en los tiempos actuales, ¿no? Y cómo, bueno, los secretos de familia, es como que en ese momento de encuentro de las tres, algo hace que el volcán que está como como generando una erupción empiece a estallar y empiecen a salir a la luz muchas situaciones que explican o de alguna manera le dan veracidad a los comportamientos de estos personajes. Bien, y algo por ahí que es interesante es que, bueno, este texto yo lo empecé a escribir en el año, no sé, 2019, si no me equivoco, y lo terminé en el 2020, en plena pandemia. La pandemia realmente fue un fenómeno que atravesó la escritura y creo que la expresión de todo el mundo, o sea, no sé si hay algo que haya podido zafar de la pandemia. Y entonces hay algo que para mí es como fundamental en el texto y es que está atravesado por una sensación de distopía. O sea, no está planteado en ningún momento el tema de la pandemia, pero sí hay algo de esta cosa de la distopía y que a mí me parece que no tiene solamente que ver con la pandemia en sí, sino que también tiene que ver con lo que han venido a generar en nuestra sociedad a los movimientos feministas, como con esta exigencia de cambio de paradigma que va más allá de que cambie el patriarcado, sino que es el patriarcado asociado a este capitalismo tremendo, sin el cual el patriarcado no podría existir. Entonces, bueno, hay algo de eso que es muy interesante y me parece que se arma una cosa muy atractiva, no solo en lo que pasa en el texto, sino en todo lo que estamos proponiendo a nivel de puesta en escena. Para esta puesta en escena hemos hecho una investigación muy profunda, porque era un desafío realmente generar el espacio que nos imaginábamos. Entonces, bueno, con un artista visual que se llama Viviana Carriere, hicimos toda una investigación sobre el espacio que nos interesaba, utilizamos inteligencia artificial y a partir de eso pudimos diseñar el espacio escénico que queríamos lograr. Un desafío realmente también, lograr ese espacio escénico. Bueno, hay una construcción de un diseño sonoro también, que tiene que ver con generar este clima, un diseño lumínico. Bueno, todo está pensado para generar este espacio un tanto distópico, extraño, eructivo. Así que bueno, tienen que venir. Yo quiero nombrar a mis compañeras de escena, Nuria Atencio, en el papel de mi hija y la madre de mi nieta, y Daniela Moreno. Bueno, la dejo a Laura que nombre al equipo externo a la actuación, digamos, que han sido realmente muy importantes. Está Julián en el diseño sonoro, pero el resto es un equipo de mujeres y hay mucho de esta energía femenina en la obra y en el armado de la obra. Y yo repito la invitación, este sábado 4 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Le Parc, que es un estreno, además, la primera vez que esta obra se va a ver, que la obra es muy modesta, pero que en Estados Unidos también la han elegido y seleccionado para un teatro semimontado, que es una obra que ha sido premiada en el concurso Vendimia, con una mención especial. Así que, bueno, es un estreno nacional y estamos muy felices por eso. Si nombrás el equipo, bueno, sí, estamos realmente muy felices y con mucha expectativa. Bueno, sí, todo el equipo. Voy a decir que la actuación de grandes actrices, Alicia Cazares, Nuria Atencio y Daniela Moreno, en la realización, en el diseño del dispositivo escenográfico está Viviana Carrieri, en la realización del dispositivo Eliana Hipólito, asistida por Tamara Cuidet, en el diseño sonoro, Julián Mísic de Rosas, en el diseño lumínico, Camila Núñez, en el diseño de gráfica y redes y fotografía, Pau Alonso, y en asistencia de producción y también manejo de redes, Lizeth Velázquez y, bueno, ese es todo el equipo Volcano. ¡Los esperamos!